¡Hola, hola! Hoy os traemos una nueva manualidad. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer un regalito para el día del padre, que va a ser súper bonito y muy fácil. Los materiales que vamos a utilizar son goma eva de color azul, rojo y un poquito de amarillo, unas tijeras, una regla, un palillo para marcar y silicona para pegar. Pues vamos a empezar. Pues lo primero que vamos a hacer es marcar con ayuda de una regla 28 centímetros de largo y 8 de ancho. Cuando lo tengamos marcado lo que vamos a hacer es recortarlo. Así que vamos a ello. Pues ya lo hemos recortado, mirad, y ahora lo que vamos a hacer es hacer así como si fuera el símbolo de Superman, ¿vale? Porque vamos a poner super papá. Entonces vamos a recortar esto y vamos a hacer la S en rojo, también en pequeñito, que coja aquí dentro. Así que vamos a ello. Pues ya lo he hecho, mirad, hemos hecho también el triángulo en amarillo, ¿vale? Y aquí la S en rojo. Pues ahora que ya lo tengo recortado, lo que vamos a hacer es echar silicona y lo vamos a pegar aquí en un ladito, ¿vale? Así se nos queda redondito. Pues una vez que lo hemos pegado os va a quedar así. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo encima de la goma eva, cogemos el palillo, marcamos y recortamos el círculo. Pues ya lo he recortado, mirad cómo ha quedado y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo aquí. Le echamos silicona y lo pegamos por la parte de abajo. Pues ya lo he pegado, mirad, y ahora lo que voy a hacer es una tira para hacer el asa, ¿vale? Como si fuera, pues vamos a hacer como si fuera una taza. Entonces lo vamos a pegar aquí en un ladito y en el otro. Y también vamos a pegar esto que hemos hecho anteriormente aquí en la parte de arriba. Así que voy a ello. Pues mirad, ya le he pegado el símbolo de Superman y el asa. Como veis está quedando súper cookie. Ahora lo que vamos a hacer es cortar una tira en color rojo para pegarla en la parte de abajo y otra en amarilla para pegarla encima. Así que vamos a ello. Pues ya le he pegado las dos tiras y ahora con un rotulador o con un bolígrafo vamos a poner aquí papá, de súper papá. Así que voy a ello. Pues ya le he pintado papá, mirad, como veis ha quedado chulísimo y es súper fácil y es una idea muy original para sorprender a vuestro papá. Si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye.